Buenos días. Buenos días, Sergio. Bien, aquí. Buenos días, Sergio. Poder conversar con ustedes. Bueno, miren, como yo comentaba un poco, con la experiencia de lo que ha pasado en México con los sismos registrados en este país, muy fuertes, por cierto, y también David, entre otros, sé que estuvo junto con otro grupo importante presente en lo que fue el desplome de aquella edificación aquí en Estados Unidos, en Surfside. Para empezar, ¿cómo se moviliza un equipo como el de ustedes para ir hasta Turquía y tratar de también colaborar con este trabajo? Chicos. Gracias, Sergio. Buen día, gusto en saludarte. Sí, pues nosotros somos un grupo de rescate que estamos pendientes 24-7 ya a nivel nacional y a nivel internacional de los desastres que puedan ocurrir y pues al enterarnos de esta situación empezamos todo el proceso de movilización y monitoreo principalmente para analizar y poder tomar las decisiones correctas para una posible activación y pues viendo la magnitud y lo que está pasando, pues no pudimos ser indiferentes y tomamos la decisión de ese momento de activarnos y de ver desde el domingo que nos enteramos nosotros aquí aproximadamente aquí eran como a las 7, 7 y media de la noche del domingo fue que nos enteramos y pues empezamos todo el proceso de monitoreo, de analizar, de ver, de todo y pues vimos la necesidad. David, hay algo que me llama la atención. Ustedes estuvieron, como comentaba, presentes en parte del rescate de lo que fue el edificio de Surfside aquí en Miami. Esto es como ver miles de edificios de Surfside, o sea, similares, pues un poco similares porque estamos hablando hasta el momento de 17.600 personas fallecidas. ¿Cómo puede? Porque esto hay que, digamos, no sé, multiplicarlo para que haya cientos de organizaciones como las de ustedes para poder colaborar. Sí, efectivamente, de hecho, una vez que empezamos a analizar y ver imágenes, este, el primer número que tuvimos eran 1.700 edificios colapsados. Actualmente, la información que manejamos, que recibimos, estamos superando los 5.000 edificios colapsados. Sí, eso es impresionante. Es prácticamente casi inimaginable, pero... Y como funciona un poco esto en el contexto de la ayuda humanitaria y de los desastres y crisis, es que las diferentes ONGs internacionales nos activamos cuando los países hacen este llamamiento de ayuda internacional. Entonces, nosotros estábamos aquí preparando todo el plan y fue en este momento que Turquía dijo, sí, necesito ayuda internacional y es por esto que ya somos varias las ONGs colaborando en campo y en campo es como nos organizamos para cada una trabajar, aportar y trabajar en conjunto. Porque, como lo dices, la magnitud del desastre es bastante grande y entonces es importante colaborar y trabajar en diferentes áreas para que esto funcione. ¿Cómo se le dirige una operación de este tipo? ¿Hay algún ente coordinador para poder comandar, digamos, los equipos de rescate? ¿Ustedes van acá? ¿Ustedes van allá? ¿Hay alguna manera de...? Es que me llama la atención de poder ver cómo se organiza todo esto. Sí, mira, todo empieza a través de... Con el grupo de Insarac y ellos hacen el llamado, la Turquía hace el llamado a través de esta página. Recibimos la solicitud de ayuda internacional, nos ponemos en contacto y vamos a la zona de operaciones. Una vez que llegamos a la zona, ellos nos van indicando a dónde van y de acuerdo a las capacidades, a dónde te van dirigiendo la ayuda, la necesidad. Y cómo funciona esto desde nuestras oficinas, es que en el momento... O sea, nosotros tenemos diferentes grupos de voluntarios, tenemos equipo operativo en nuestras oficinas centrales, tenemos a los... Bueno, algo muy importante del equipo de rescate es mencionar que todos son voluntarios. Entonces, tenemos a todo el equipo de rescate, que son voluntarios que llevan preparándose años y años cada semana para poder entender esto. Entonces, nos activamos y hoy en día tenemos todo un equipo trabajando a las diferentes áreas de la crisis desde la oficina para coordinar tanto la respuesta de rescate como la respuesta médica que también tenemos en campo, más todo lo que pueden ver paralelo que lleva la crisis, ¿no? Los temas de comunicación, los temas de recaudación de fondos para poder seguir ayudando y los temas como de operaciones humanitarias, que nosotros ya estamos verificando en campo qué es lo que está pasando para también ir tomando decisiones de cuáles van a ser los siguientes pasos, ya sea a nivel rescate, a nivel ayuda humanitaria o lo que se necesite. Entonces, esto es lo que pasa aquí en nuestras oficinas, que es donde estamos, pero pues del otro lado en campo también hay que tener un sistema de comando incidentes, como decía David. ¿Qué pasa con todo esto? Al final llegas a campo y es una zona de desastre. Cuando tú estás en una zona de desastre, lo que menos necesitas tener en tu equipo es un desastre. Entonces, ellos van ya con cargos designados. Y bueno, algo muy, digo, yo estaba aquí el día que salieron, entonces llevan puestos designados y ellos ya saben qué tiene que hacer cada quien y de esta manera toman las decisiones en campo de una manera ordenada. ¿Cómo puede llegar a determinarse que hay alguien en algún lugar, en alguno de estos escombros? A mí eso me llama mucho la atención. Estaba comentando hace unos minutos que rescataron a un pequeño que estaba protegido por su padre, ¿no? Claro, sacan el cuerpo del padre sin vida, pero el pequeño estaba con vida. ¿Cómo puede, cómo se puede determinar, si es que hay alguna manera de determinar que hay alguien con vida allí, hay algún tipo de rastreo, no sé, de alguna manera tecnológico, algo en la tecnología, para que les indique que hay alguien con vida allí? Sí, justamente dentro de un equipo de rescate hay varias etapas, ¿no? La primera capa es la búsqueda y localización. Para eso hay diferentes opciones, la física, la canina y la tecnológica. Dentro de nosotros también con un equipo de búsqueda tenemos aparatos tecnológicos muy avanzados en los cuales nos permite poder escanear zonas y poder encontrar señal de vida hasta 12 metros de profundidad a nivel de escombro y este mismo aparato te detecta tanto pulsaciones del corazón como movimiento de respiratorio. Inclusive nos da información de cuántas respiraciones por minuto y eso lo podemos ir analizando. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahorita, apoyando con el grupo de búsqueda, apoyando en las zonas para hacer más eficiente el trabajo del grupo de rescates. Vamos escaneando las zonas con unas técnicas de triangulación para poder ubicar con más exactitud la ubicación de estas señales. Entonces eso sí nos ayuda a ser más eficientes y poder abarcar más espacio, que es lo que estamos requiriendo ahorita. Exactamente. Conversamos, amigas y amigos, con David Benahim. Él es director de logística de este grupo, Cadena Internacional, del GO Team, y Raquel Weintraub, quien es directora de Estrategia Justamente Global de Cadena Internacional. Ellos son una organización no gubernamental que está en México, pero que parte de su equipo está justamente allá en Turquía. Quería consultarles porque también la situación es crítica en Siria. No obstante, para llegar a Siria ha sido un poco más difícil, justamente porque la zona afectada es la que está tomada por los grupos rebeldes. O sea, ya es un tema político, un tema que va más allá. ¿Ha podido alguno de ustedes, alguna parte de su equipo, llegar a Siria o solo estar en Turquía? Actualmente nuestro equipo solamente está en Turquía. Nosotros acudimos en Turquía porque fueron las primeras solicitudes que recibimos. Las primeras solicitudes de ayuda que nos llegaron fueron de ahí, entonces acudimos y continuamos con el monitoreo. Ok. O sea que básicamente ustedes están trabajando en Turquía, que es donde por cierto hay la mayor cantidad de personas que pudieran estar bajo los escombros. Hasta una consulta, o sea, hasta en qué momento, digamos, hay, porque ya han pasado más de cuántas horas, 60 horas o quizás más. ¿Cómo una persona puede mantenerse con vida bajo los escombros durante tanto tiempo? O sea, ¿cuánta esperanza de vida hay todavía para encontrar a alguien? ¿Cuánta esperanza hay de encontrar todavía a alguien con vida? Mira, es una pregunta difícil porque dentro del medio del rescate tenemos las primeras 72 horas son las más cruciales. Ok. Pero han ocurrido milagros. Se han ocurrido milagros. Nosotros en Nepal hace unos años, después de cinco días, casi seis, pudimos rescatar a una persona con vida. No te sé decir exactamente. Hay mucho, hay mucho, dice que hasta siete días han conseguido, no nosotros, pero en ocasiones, yo creo que es el deseo de supervivencia de cada quien. Cada desastre es diferente. Por más que pueda ser un edificio, y aquí son cinco mil edificios, en cada uno de los edificios es diferente. La situación es diferente. Sí tomamos mucho en cuenta las agentes externos, la temperatura hoy en día, también está bastante frío por allá, y también ayuda, también me afecta, pero pues sí, así es. No hay como una regla, y cada quien es... Y otra cosa importante en los trabajos que estamos haciendo ahí es que también llevamos doctores. Tenemos un cuerpo especialista de seis doctores que están trabajando tanto con la población, que no está dentro de los escombros, y si llegamos a encontrar población dentro de los escombros, puede apoyar en esto también. ¿Habría una explicación científica de quizás por qué se encuentran incluso niños todavía respirando? No sé, es que me llama mucho la atención, o quizás es lo que más se viraliza, el hecho de ver videos de niños siendo rescatados más que adultos, ¿no? Algo que también creo que podemos agregar antes de los científicos es que no todos los edificios cayeron al mismo tiempo, entonces las horas han sido diferentes. Esto nos da más rango a que sí podamos seguir trabajando, y bueno, por mi parte, la parte de los niños, la verdad, no lo sé, no sé si tú lo habías. No, científicamente no hay nada. No hay nada. No hay una explicación de por qué, no, pero mira. Bueno, quizás son, como dicen ustedes, milagros, porque incluso allí comentan que ayer encontraban a un perrito. Sí, de pronto, bueno, es algo que es inexplicable, definitivamente. De hecho, genera una gran alegría, no solamente para nosotros. Me imagino que para ustedes, cuando alguien es rescatado con vida, representa algo indescriptible, David y Raquel. Creo que son de las mejores sensaciones que puedes tener en la vida. Sí, son momentos que jolas se repitían todo el tiempo. Sí, esperamos seguir viendo más estos momentos durante esta crisis. La verdad, pues creo que todos estamos viendo mucho sufrimiento humano. Nosotros como ONG estamos trabajando en aliviarlo, y pues también los invitamos a todos los que nos están escuchando a que se unan a nosotros a aliviar el sufrimiento humano. Muchos de nosotros no estamos en Turquía, pero lo que estamos haciendo acá, desde las oficinas, lo que están haciendo cada uno de ustedes al escuchar, al compartir la información, es importante. Y también se pueden unir a nosotros en cadena para donar. ¿Y cómo pueden hacerlo? De hecho, aquí hay varios comentarios que han dicho, estoy en Nueva York, quiero colaborar. ¿Cómo puedo hacer para colaborar? ¿Puedo participar inclusive en estos grupos? ¿Puedo ser quizás unirme como parte de este voluntariado? ¿Es fácil? Pues, les cuento cómo se pueden unir, que creo que es lo más importante en una crisis. Muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo. ¿Pueden ayudarnos? Pues lo primero que estamos buscando ahorita para poder amplificar la respuesta es muchos donativos, porque es importante saber que la crisis no acaba ahorita. La crisis va a continuar porque aumentan los números de refugiados, de personas lastimadas. Y, pues bueno, tenemos diferentes cuentas. Las pueden encontrar también en nuestro perfil de Instagram, pero estamos en PayPal como Cadena Foundation, en Venmo como Cadena-International. Tenemos una página de clase que pueden encontrar en nuestro perfil y también van a poder encontrar en nuestro perfil una cuenta de JPMorgan Chase o en nuestra página de internet que es www.cadena.ngo. Les va a aparecer un pop-up que viene con toda esta información. Veo aquí un poco de comentarios de si pueden ser voluntarios. Y, pues bueno, como les mencionaba, todo el Go Team es voluntario. Muchos de nuestros equipos de las respuestas humanitarias son voluntarias. Para esta crisis, pues sí, necesitamos voluntarios entrenados que llevan muchos, muchos años trabajando en cadena. Entonces, por el momento, se pueden meter a nuestra página. Ahí viene una opción de quiero ser voluntario y registrarse. Los vamos a estar contactando. Y así se van a poder empezar a entrenar como humanitarios. Van a recibir información de cómo pueden ser parte de nuestros equipos y pueden unirse de esta manera. Y, pues también los invito a difundir. Difundamos lo que está pasando. Difundamos maneras de ayudar. Y investiguemos las maneras de ayudar correctas. Yo siempre digo que los invito a investigar también lo que nosotros estamos haciendo para que nos donen. Y también investiguen a las demás opciones y donen a la mejor manera que se les haga posible. Sí. Sí, yo creo que hay millones de formas de poder colaborar. Aquí consultan y yo también me hacía, me preguntaba esto. ¿Cuándo, en todo caso, se detiene este trabajo de búsqueda de sobrevivientes? ¿No acaba nunca? No. Mira, obvio que viendo las circunstancias, analizando la situación en campo, nosotros no estamos en campo, sí hay como lineamientos, ¿no? Donde tú dices, bueno, aquí hay. Pero estando en campo nunca palas. O sea, estando en campo siempre quieres más y siempre quieres trabajar y siempre quieres ayudar. Entonces, sí, el tiempo lo va diciendo. Hay mucha ayuda internacional. Hay muchos equipos que tuvieron a la ayuda internacional. Entonces, sí, pues, no hay una fecha límite. Hay que estar viviéndolo en campo. Exactamente. David, Raquel, gracias por permitirme conversar con ustedes. Dios bendiga este bonito trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo. Están radicados en México. Pero bueno, como ustedes se dan cuenta, el acento de David es venezolano y hay muchas nacionalidades en todo este grupo, diversas partes, desde diversas partes del mundo, trabajando para ver de qué manera pueden seguir colaborando. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay alguien, fíjate, tuve un amigo que dice ser camillero certificado, dice por bomberos en Caracas, Venezuela, quiero unirme. Bueno, yo te invito a ti y a todo aquel que quiera unirse y ver de qué forma puede colaborar, escribirles a la cuenta directa de ellos, es arroba cadenapisohace, es la cuenta que ellos están manejando y por allí pueden incluso consultarles vía directa. Dime, Raquel. Sí, que nos escriban ahí, únanse a ayudarnos y, pues, bueno, así vamos a poder llegar mano a mano a los que más lo necesitan, que es lo que hacemos en cadena. Y, pues, muchísimas gracias, Sergio, por el espacio. Porque creemos que es fundamental difundir y, pues, también difundir desde lo que se vive en campo. Entonces, gracias por darnos esta oportunidad de que más personas estén informadas. Esa es nuestra intención, justamente, tratar de multiplicar este tipo de informaciones para que todos podamos ayudar, porque definitivamente nuestros ojos están puestos hoy día allí, en esta localidad, y estamos, bueno, preocupados, pero también debemos ocuparnos y quizás esta es una manera de colaborar. Un fuerte abrazo, gracias a Raquel Weintrop y a David Benahim. Ambos son representantes de este grupo Cadena Internacional. Raquel como directora de Estrategia Global de Cadena Internacional y David como director de Logística de GoTeam. Ellos están en México, pero recuerden, hay un equipo, ¿de cuántas personas están en Turquía? Tenemos 16 personas en campo, 10 personas que pertenecen a nuestro equipo de rescate y 6 médicos. Ok, ok, buenísimo. Bueno, mil bendiciones y muchas gracias, ¿sí? Igualmente. Gracias, señor. Feliz día. Feliz día para ambos. Gracias.